3, 2, 1 Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos ubicamos en el este de la capital venezolana, específicamente desde el Rosal, para darle una información de última hora. Y es que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de una llamada telefónica al canal del Estado, informó el lamentable deceso del Fernando Albán, recordemos que es el concejal del municipio de BPI TV, específicamente encargado de la parte de cultos, que en información suministrada por el fiscal general designado, se habría lanzado del piso 10 del SEBIN de Plaza Venezuela, mientras se dirigía al baño. Recordemos que el pasado viernes fue detenido en el aeropuerto, no se sabía de su información, donde estaba recluido, sino hasta el día de ayer, que fue trasladado hasta el Palacio de Justicia. Y en hora de la tarde, cuando se esperaba su traslado, ocurrió este incidente del suicidio, que confirmó, como indicamos, Tarek Williassad, él es el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. También podemos agregar que el ministro Reverol también ha confirmado esta información a través de su cuenta de Twitter. Podemos leer parte de los tweets que colocó en su red social. El primer tweet dice lo siguiente, Se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Albán, quien se encontraba detenido en el SEBIN desde el 5 de octubre por la investigación del magnicidio frustrado y estar involucrado en actos de destabilizadores dirigidos desde el exterior, desde el cual existen suficientes pruebas. Ese fue el primer tweet que colocó, el ministro reveló exactamente hace 54 minutos. Luego también en su cuenta de Twitter colocó un segundo tweet informado también sobre el hecho. Dice que en el momento de la detención iba a ser trasladado a los tribunales, encontrándose en la sala de espera del SEBIN y se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionando la muerte. Recordemos que el ministro, el fiscal general, informó que es de un piso 10. Leemos un tercer tweet publicado hace 51 minutos también por el ministro Néstor Luis Reverol, que indica que se intruyó al subdirector del 6CPC, un equipo multidisciplinario, como responsable de la investigación conjuntamente con el Ministerio Público, para esclarecer este lamentable suceso. Como indicamos, fue la información que acaba de colocar, o que colocó hace aproximadamente 50 minutos, el ministro Néstor Luis Reverol. Es información, como indicamos oficial, recordemos que fue detenido el pasado 5 de octubre y el día de hoy el mismo gobierno, tanto el Ministerio Público como el ministro de Interior y Justicia, acaba de confirmar este suicidio por parte del concejal Fernando Alba. Como indicamos, del piso número 10 del SEVID, se suicidó al momento de ir al vallo. Este es el SEVID ubicado en Plaza de Venezuela. También pudimos comunicarnos con el abogado Joel García, quien también nos confirmó la información, también nos informó que se encuentra a las afueras del SEVID de Plaza de Venezuela, para poder constatar lo que ha sido la información. Nosotros, por supuesto, ya vamos también a dar información desde el lugar de los hechos. Esta es una base para poder informar lo que está ocurriendo hasta este momento en Caracas. Nosotros, por lo tanto, vamos a mantenernos a las afueras del Hotel Mario de la Ciudad de Caracas. Recordemos que desde acá se encuentra el senador Coque. Recordemos que en horas de la mañana él se encontraba haciendo unos encuentros con distintas personalidades, tanto del gobierno como de la oposición. En horas de la mañana estuvo con representantes del G4. Hablamos de los partidos políticos, Primera Justicia, Ciudad Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. En horas del mediodía, con algunas organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, algunos dueños de medios de comunicación. Y en horas de la tarde también se había confirmado la visita con el exgobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, y otros representantes también del gobierno nacional. Nosotros también hace breves momentos pudimos observar que a los alrededores de acá, de este reconocido hotel, también habían llegado algunos representantes de la Cruz Roja. Es la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, que le reportó para BPITV, Héctor Luis Caldera.